Quiero que sepas algo Daniel Ramírez. Te entrego a las manos de la Santa Muerte. Te entrego al espíritu macumba para que te acoteje, para que la estrechez te cobije, para que la muerte te persiga. Te entrego en esta santa bola de cristal, lleno de cristales sagrados, para dar en donación, en ofrenda. En parte de tu amante, que me está debiendo el dinero para matarte, me comunicaré con cada uno de tus familiares, tu esposa, y vas a ver la clase de gay que eres homosexual. Conmigo no se juega, y acabaré con la vida de ustedes, ofrendándoselo a este host, ofrendándoselo al espíritu macumba, para que la estrechez te cobije, Sara Maracazara, Sara Maracazara, Abispo Custo, Abispo Custo.